y hola chavos chavos estamos aquí en otro capítulo más mórbido y perturbante de su serie favorita de serie guía se le puede llamar esta cosa del diablo va que bueno muchas gracias a toda la gente que está dando me guste a las compartidas las seguidas las suscribidas y todas esas cosas de diablo no iban a decir que como doy lata pero pues si alguien quiere jugar aquí en el servidor tiger ghost puede pedirme códigos por instagram ahora sí papus ventajas mórbidas y perturbantes de tener los personajes casados y que sean nivel 30 ahora si viene lo bueno no que es pues lo siguiente tenemos aquí nos quitamos el trajecito y lo vamos a dejar porque a lo mejor me los auto vendo al rato porque pues también voy a tener que cazar mis personajes principios de mis cuentas principales así que bueno fuentes de ingresos de entre las 71 y se podría considerar de la city 2 también así que bueno fuentes de ingresos de la city 2 ya mencioné algunos como sacar lunas el metineo y etcétera no a nivel 30 35 te sale esta que se llama una nueva técnica viene si le pones que simona la mona a huevo que sí ok y a partir de haber aceptado esa misión te voy a dejar que todos los objetos a partir del nivel 35 es decir armas del nivel 36 armas del nivel 40 armadura de nivel 42 accesorios a partir del nivel 42 etcétera etcétera no entonces es decir que esta armadura yo puedo venir y desmantelar la aquí y medio un fragmento no he estado otra armadura yo puedo venir y desmantelarla y medio dos fragmentos y ya llevamos tres no estas pues no las puedo desmantelar ni está tampoco porque es el 32 está así porque es del 36 venimos y la desmantelamos ya llevamos cinco fragmentos aquí tenemos otra armadura y pues nos dio un fragmento y así sucesivamente entonces todos los ítems que nos dropeen a partir de ya este medio seis fragmentos todos los ítems que nos dropeen a partir de ya me tin y ando en la city 2 y que sean mayor me está también medio 6 y que sean mayor al nivel 36 les recomiendo en vez de dejarlos tirados o en vez de venderlos a la potera venir y hacer los fragmentos para eso es muy importante tener la chamana casada porque todos los ítems que te vayan saliendo se lo va pasando la chamana se lo va pasando la chamana se lo va pasando la chamana cuando la chamana esté llena por eso también hay que tener la chamada 35 pues ya vienes y los deshaces aquí con el alquimista no así que bueno creo que ya no tengo absolutamente ninguna otra arma por aquí ahora sí todas esas armas que me quedan pues vamos a vender a la potera tenemos 18 fragmentos ya hay en el canal de youtube una guía de esto que se llama guía de los fragmentos y cristales de energía pueden ir a verlo y ahí hablo detalladamente sobre esto pero pues en este caso no me voy a mostrar ahorita al final cuánto valen 200 de esto y yo vengo aquí con este chaval on tenemos acá tenemos absolutamente todo esto que tenemos aquí jugá la tortuga para esta valor que está de mito que te necesito y déjenme vacío todo esto ignoren estos porque estos de los encontré tirados por eso los tengo aquí arriba estos al rato me lo voy a pasar a mi cuenta principal y bueno este como puede ver yo que me dropearon unos ébanos estos ébanos pues valen creo que nunca casi los llegó a ser más 4 que covalen 1.5 subidos a más 4 no es tan difícil con los herreros de gremio así que ahorita al rato los vamos a subir no esto pues ahí no dropearon esto pues al rato hay que ponerlos en tienda bueno los iba a dejar pero para qué ahorita mejor al rato lo sacamos y los vamos a vender a la tienda no ponemos en una tienda al final y bueno pero bueno ahora sí cosas que podemos empezar a hacer para generar más ya esté como un enfermo loco desquiciado nivel 35 bajo obviamente no se cree que te vas a hacer multimillonario misiones por cancelar cancela la misión está no como pudiste ver de cancelar las misiones y bueno abrir la tienda a partir del nivel 35 ya puedes hacer fragmentos entonces tienes dos opciones una los objetos que te salgan en la ciudad 2 me tiene ando o matando mobs o aliviando o cualquier objeto que te salga a partir del nivel como ya dije cualquier objeto que te salga a partir del nivel 36 puede venir a desmantelarlo aquí y te va a dar lo que vienen siendo los fragmentos esa es una opción la otra opción es que si te quiere dedicar ocupas el nivel 35 a partir del nivel 35 si te quiere dedicar a hacer fragmentos puede venir a comprar dagas de aquí ya te digo yo que esto sale muy muy rentable venir a comprar dagas aquí porque te vas a gastar como entre 1.5 máximo con mucha mala suerte te vas a gastar dos caca bien hacer 200 fragmentos de estos mira se me dio 8 te vas a gastar como dos caca ahorita al rato les voy a mostrar cuánto está el precio porque siempre que hago yo los vídeos de guía de los fragmentos que ahí está en el canal youtube así se llama que para ser exacto se llama sistema de fragmentos y cristales de energía ahí está en el canal de youtube ahí pueden ir a buscarlo y bueno ahí explico ya detalladamente sobre esto y lo rentable que mira llevo 46 me podría dedicar ahorita a hacer 200 de esos pero al final vamos a hacer eso para que vean cuánto valen 200 de esos ahora sí vámonos a lo que sigue ventajas de estar casado no cuando tú te casas te dan pues lo que viene siendo los anillos de boda este que ves aquí y este otro que tengo yo por acá le dan uno a cada esposito no entonces yo puedo hacer que la chamana picando el anillo se teletransporte hasta donde yo esté es decir que la chamana va a terminar teletransportada aquí no puede aparece desgraciada bueno de hecho aquí apareció pero en los lados todavía no aparecía como puede ver no estoy suponiendo que yo me fui por este rumbo no y la chamana se fue por el otro rumbo que ande buscando yo me tienes o ande buscando vetas sí sí ahorita van a verlo las vetas lo suponiendo haces que mira ya me encontré una veta aquí o sabes que en la chamana se encontró una veta pues uso el anillo hacia la chamana no me teletransporto cuando está la chamana a lo que encuentre primero es decir que vamos a buscar doble metin vamos a buscar doble beta y bueno en vez de andar con un solo personaje vamos a andar con dos no y ventajas es enorme esto de poder usar el anillo de teleporter y teletransportarte de un personaje a otro porque vamos a ocupar los dos ahora sí vámonos para la city 2 bueno aquí en la ciudad 2 las misiones todavía no las vamos a hacer las misiones y ya a partir del nivel 35 ya cuando les voy a explicar qué misiones salen rentables hasta el 35 y cuáles no no puede ver aquí con este compa que está aquí vamos a rechazar esta porque el halla ahora no no sirve para nada no da nada bueno pero este compita vende aquí lo que vienen siendo los picos que los picos pues lo puedes usar a partir de nivel 30 por eso le dije que era necesario sí o sí que los dos personajes tuvieran nivel 30 entonces bueno ahora sí comienza nuestra gran aventura metinera me voy a poner las dos manos porque obviamente con las dos manos rompo más rápido los metines entonces vamos a proceder a hacer el recorrido no al 100% porque no quiero que este vídeo dura más de una hora pero bueno este en lo que vamos buscando por aquí suponiendo que encontramos el arquero cosa que no está por ahí pero bueno encontramos el arquero por aquí vamos a hacer un recorrido cada quien se hace el recorrido que quiere por la city como les salga más rentable no pues ahora vamos a aprovechar tres cosas en la city 21 los objetos para hacer fragmentos de energía 2 los metines o sea andar metineando 3 las vetas esta venta deja de no sirve para nada han de decir ustedes verdad no nos sirve hecho fueron claro que sirve como pueden ver ahora va a teletransportar la chamana de apacas no sirve como refinado perdón pero sirve como mineral porque al nivel 50 ya llegaremos al nivel 50 le voy a explicar sobre eso pero te le voy a dar un leve un leve adelanto a partir del nivel este 50 te dan unas misiones diarias entonces te pide que hagas un refinado entonces vas a comprar obviamente el mineral más barato que haya que ya te digo yo qué barato no está pero vas a comprar tú el mineral más barato que haya para intentar hacer ese refinado y que te den pues el corda coin diario pero bueno eso ya lo aplicaremos más adelante en pocas palabras ahorita a mi punto de vista recomendación sale más que digo más muchísimo más rentable minar que metinear pero recuerda que somos pobres ahorita y pues vamos a aprovechar la metineada vamos a aprovechar buscar aquí nuestras lunas vamos a aprovechar este hacer fragmentos no nos falta una sola cosa que se me olvidó aceptarla pero este ahorita vamos y lo aceptamos déjenme me gasto esta beta y quiero aclarar que la beta es por este mira medio 67 quiero aclarar que la beta es por tiempo o sea la beta aparece y tiene un cierto tiempo y vuelve a desaparecer no es como un metin no que dice tú no pues agarramos el metin le pegamos entre 5 y se va a dividir el drop entre 5 personajes no aquí no puede haber 50 personajes si es que caben puede haber 50 personajes alrededor de esta beta y a todos les va a dropear y va a durar lo mismo la beta no porque haya 50 va a durar mucho menos la beta no 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 va a durar exactamente lo mismo así que recomendación entre más personajes tengan mirando más yang te vas a hacer obviamente no yo lo estoy haciendo ahorita con dos cuentas como puede ver dos cuentos personajes casados pero si tú puedes hacer cuatro cuentas y por ejemplo mover dos personajes y por ejemplo hay zonas específicas para minar que ya haré un vídeo próximamente en el canal y que se va a llamar la guía de la minería ahí se voy a explicar detalladamente este todo sobre la minería no ahorita lo que nos interesa pues es esto de paso porque no podemos hacer más no puedo adelantar les lo que se puede hacer a futuro cuando yo no lo voy a poder hacer ahorita o sea que aquí vamos paso por paso porque luego nos falta el que diga no que la mejor forma para minar chufuro es allá en el templo por ejemplo si obviamente o en la zona de combate o en diferentes partes que sigue obviamente los mapas del 90 claro por supuesto pero no somos esos niveles todavía de nada me sirve decirles lo que les espera futuro si todavía no son esos niveles no entonces vamos a ir paso por paso para que vayan aprovechando este todos los niveles este conforme vamos avanzando porque recuerden que esto va dirigido para la gente que es nueva no obviamente si hay gente que ya es pro toda pudiente pues a lo mejor dicen yo para mañana puedo ser 90 no pero bueno y como puedes ver el guerrero tiene demasiada mala suerte porque la chamana ya lleva 89 y al guerrero no le han dropeado nada acá esto es totalmente suerte quiero decir totalmente suerte que mira le siguen dropeando europeando la chamana bueno de una vez adelanto aquí hay una habilidad que por cierto me cayó uno cuando andaba me tirando cosa que no me lo voy a leer porque esto lo uso yo con mi principal y me lo puedo vender entonces estas guías minerías que titula les la puedes dejar en p que viene siendo esta minería entre más elevada cuando la minería la tengas en p ya cuando haga la guía por eso ando haciendo el p de minería en mi personaje principal para que vean la diferencia de no tener minería en p y de tener minería en p mira la wiki está desactualizada pero por eso yo voy a hacer la prueba detallado porque uno dicen que con el pico entre más puntos tenga el pico ya sea que esté más 2 más 3 más 4 más mineral te dan y otros dicen que eso hace que falles menos porque por ejemplo cuando tú picas aquí se falló 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 el resultado resultado falló 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 dicen que entre más elevado esté el pico falla menos la minería y otros dicen que no que hace que extraigas más minerales entonces con la minería en p dicen exactamente lo mismo que hace que te salgan más minerales y otros dicen que hace que falles menos las picadas entonces ya lo haré yo detalladamente con la pura minería en p no o sea ya con la pura minería en p este vamos a hacer la prueba de qué tanto mineral sacamos con un personaje con media en p y qué tanto mineral sacamos con un personaje sin minería en p obviamente que lo voy a hacer con unas 10 betas para hacer la prueba real no nada de que no en esta tuvo suerte por eso sacó más y etcétera etcétera no para sacar un más menos también quiero dejar algo claro es que los minerales en servidores nuevos no funcionan del todo porque a no ser que pongan tierra de gremio y haya refinadores pues los minerales van a tener un precio no en servidores nuevos no va a funcionar hasta que haya herreros de gremio hasta que haya alquimistas más bien no herreros de gremio entonces esta puede ser una fuente de ingresos a futuro o este a corto o largo plazo ya depende del servidor que tanto avance tengan la de los fragmentos de energía esto sí que funciona desde un servidor nuevo porque todo el mundo hace el cristalito puede hacer el cristalito energía para poderle ver muchísimo más rápido aunque también se usan para mejorar armas del 105 y armaduras del 105 y el cinturón también del 100 creo que es el centro bueno como puede ver ya se borró la 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 cosa está voy a pasarme el mineral para acá para ver entre los dos personajes entre las llamadas a que 209 con la chamana pero entre los dos personajes sacamos 278 de mineral ya veremos ahorita al final recuerden que al final les muestro pues todos los precios y cuánto ya en logré hacer yo no entonces bueno vamos a continuar con la buscación a las posiciones de velocidad de movimiento la posición bueno me voy a meter está como puede ver aquí un chavalón dejó ahí todo tirado no habrá dejado la piedra también por ahí mira está la piedra son 350 acá presta para la orquesta bueno eso lo van a ver muy normal ustedes porque hay gente que únicamente se dedica a metinear y decir yo no más quiero voy a juntar los libros caros y las piedras caras lo además piedra me vale calzón o gente que no sabe que las piedras más cero más uno y más dos y más tres feas ahorita valen bastante para el tema de lo mismo de la alquimia diaria para los puntos de gaia etcétera etcétera y pues bueno ya encontramos el chavalón mira me dieron un arco con 80 de media bueno tiene 5 de media está bujeado no eso no creo que valga mucho pero igual lo puedo poner unos 50 que entiendan recuerden que todo aquí suma todo bueno ahora sí como ya no hay evento como les mencioné ya no hay evento de esta cosa de los botines ahora sí es muy probable muy muy probable que me encuentre metines mira como puedes ver ahí está bueno pues como no hay evento pues ya es una muy buena hora para metinear tenemos que comprar olvidos de esos qué bueno que me falló para explicarles este también el tema sobre los olvidos que el nivel 35 debe de tener el verser bueno si eres guerrero debe tener el verser en m1 y el aura en m1 no entonces pues vamos a darle aquí nuestra metina morbi y perturbante y un meter esto para que le dé más duro y más hizo contra el piso y bueno nivel 25 como les dije soy nivel 35 o me dropea la piedra o me dropea el libro o no me puede dropear nada también no obviamente porque al nivel 35 en un metin que le lleva a 10 niveles que si te dropea pero tiene muy poca probabilidad me voy a llevar la chamana para allá para darme las obras sino para que para que la traigo ahí dióquis también de una vez que sirva para que me dé ahorita bueno de hecho ya está rompí el metin ya apenas me estoy trayendo la chamana no pero bueno lo puede haber rompido más rápido 350 que asegurados es lo que les iba a decir que el metin casi siempre te golpea la piedra estos metines aunque aunque bueno ya con doble drop por ejemplo doble drop esto ya es opcional lo puedes comprar desde la tienda vienes aquí y le pones aquí guante de ladrón este objeto lo que hace aquí puedes comprar lo de 7 de 15 y de 30 días esto lo que hace es que te aumenta 200 por ciento la probabilidad de caer objetos ahora tú saca la cuenta 200 por ciento de probabilidad de caerte un objeto con un metin es que casi siempre te va a dropear la piedra y el libro mientras no le lleve más de los 10 niveles es decir que con ese guante rompiendo metines del nivel 25 al nivel 35 me va a dropear 100% el libro la piedra pero bueno ya haría yo la prueba comprándome un cupón de 50 de r que están en 2 won para comprarme pues un doble drop creo que me alcanza para uno de 15 días o de 7 días y ya fuerza el de 7 días lo que vale 32 de r y el de 15 días no recuerdo pero bueno para hacer la prueba y ver que pues renta totalmente comprar ese guante citó no pero bueno ya terminé aquí yo normalmente hago no más esta vuelta de allí porque aquí sale un metin del 35 allá sale uno del 25 y uno del 30 puede salir por esta línea y aprovechar para eliminar el arquero bestial que nos puede dar lunas que está aquí y aprovechar para matar al especialista bestial que se podía lo ya lo hemos acribillado bastantes veces a me aturdiste maldito motherfucker así que bueno eso no es necesario que lo que lo esté mostrando no así que bueno no nos dio absolutamente naranjas y ahora sí pues ya queda este hacer el recorrido completito completito es decir por todo el mapa este ya no nomás nos vamos a enfocar en hacerlo de la luna no es decir voy a darle vuelta a todo el mapa como debería de verse hecho no sea como todo me dinero no un recorrido me dinero pero es que si no saben exactamente las variables de donde pueda salir un metin pues de nada sirve que les haga todo el recorrido porque a lo mejor me lo encuentro en un lugar y ustedes van a creer que sale exactamente ahí y no no sale exactamente ahí no así bueno les voy a dar nomás un recorrido de como yo me tineo iniciando desde la city 1 no era la city 2 pero bueno voy a aceptar el ano no 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 porque no quiero que me suba de nivel y al ver aceptar al el cosa ese pero no entonces ahora otra cosa a partir de nivel 30 este es al nivel 30 no es necesario que sea nivel 35 puede venir con este chavalón y le pones aquí fragmentos de la piedra dragón te va a mandar a conseguir 10 fragmentos de la piedra dragón que ya te digo yo que sin un guante doble drop esto pues te va a costar lo suyo para mirar no pero pues aprovechamos para me tenía y todas esas cosas del así que no pasa nada ya no pasa nada aprovechamos el bug para hacer el recorrido completo yo inicio normalmente pues agarro por este no por ahí no por ahí no me meto no agarro normalmente por acá no me meto por aquí agarro aquí hacia la derecha como puedes ver aquí arriba sale un meting del nivel 30 que ahí está míralo de hecho hoy me está esperando el chavalón aquí está mi compa el metino así que vamos a acribillarlo y procedemos procediendo pero como puede ver me salió fragmento del dragón de esto ocupamos 10 fragmentos ojo porque esto es una fuente de ingresos que es otro rollo con esa fuente ingresos esa es la mera millonada aquí la mera millonada recomendación la chamana siempre te va a perjudicar el drop así que justo cuando el meting se vaya a romper o bueno yo la estoy dando grupo porque pues la quiero levear no pero pues si tú no le quieres al grupo no le des porque te perjudica el drop si ya no tiene doble drop entonces cuando ya se vaya a romper el meting usas el anillo para que el meting se rompa antes de que aparezca la chamana para que para que no te perjudique el drop no es decir que caiga todo con tu nombre y a la chamana pues no le drop en absolutamente nada medio golpe de espada tampoco es que me beneficia mucho pero bueno ahí la idea es entendible no pero bueno aquí ya hicimos lo que íbamos a hacer entonces bueno vámonos para acá porque acá por estos lados por estos lugares mórbidos y perturbantes mira esto un chavo con un arquero farmeando afk que está farmeando no tengo idea es nivel 30 lo más seguro que estaba haciendo alquimia no estas chanclas tienen 2k hp y mira a perro no tienen nada pero bueno esta me sirve más la subo a más 4 y no sirve más que estas cosas que traemos no aquí en esta área ahí lamentablemente está el arquero así que lo más seguro es que ya lo haya acribillado pero en esta zona salen dos bestiales sale uno que es infantería salvaje bestial o algo así infantería bestial o no me acuerdo cómo se llama pero bueno ahorita que lo encontramos no voy a acordar cómo se llama pues si se le va a ver el nombre va bueno este maníaco bestial que no sé por qué se llama maníaco bestial si esto es un ciervo bestial pero bueno maníaco bestial este te puede dar churiken colmas que ya verás tú lo que vale la churiken colmas entonces mientras andas metineando pues también te echas una vueltita por aquí y buscas a este y buscas al otro que el otro viene siendo una infantería salvaje pero es una infantería bestial cosa que pues no está no porque también aparece allá donde estaba aquel chavalón y pues no está no ya lo que lo haber acribillado ese chavo ahí donde estaba aleviando con el arquero y bueno no pero bueno en esta zona sale desde aquí toda esta orilla toda esta orilla por todo este caminito hasta acá salen lo que viene siendo ese maníaco bestial y lo que viene siendo el infantería que la infantería prácticamente es como cualquier infantería nomás que dice bestial no obviamente y no lo veo pero normalmente también sale aquí abajo por eso ando volteando para allá pero no está así que bueno pero sigamos si quieren churiken colmas ahí es una buena forma de sacar churiken que bueno eso ya haré una guía también porque hay más formas de sacar churiken colmas pero bueno ah míralo aquí está el cabrón soldado bestial se llama este nos puede dar también churiken colmas y como puede ver no nos dio nada pero nos puede dar churiken colmas no tenemos doble drop tampoco le exijan mucho al juego sin doble drop no bueno continuamos por todo el caminito nuestro recorrido metinero siento que el mono camina muy lento que no tengo rapidez loco hombre bueno aquí yo pues hago como les dije yo les voy a enseñar como yo metineo loco a la mejor alguien tiene un recorrido mejor y dice no a mí me renta más de otra forma bueno hay un nivel 41 que no creo que ande metiñando aquí porque el 41 no más te podría dar el metin del nivel este 35 no más el de 30 no te va a dar nada bueno hay otro cabrón metiñando bueno pues como pueden ver ahí bastantía gente metiñando así que no pasa nada no pasa nada ya está para todos para todos salen los metines para todos salen los metines no y acá pues ya lo escribió ese chavalón que iba para allá no dejó la piedra tirada no porque este sí sí le sabe el borrote este sí sabe que las piedras valen bueno continuamos continuando mira acá lo más seguro que éste sea el del 25 o sea el del 35 y éste sea el del 25 o el del 35 pero bueno aquí no encontramos esta que la voy a pepinar y bueno librito ni para que lo recojo si va a ser un libro que no vale nada por algo lo dejaron tirado ahí ahí en el rincón sale el metin del nivel 35 también pero como ya vi que lo escribieron aquí pues de nada me sirve irme para allá para el fondo mira hasta se escribieron también el capitán bestial o sea estos andan haciendo el recorrido metinero completo en van haciendo todo el recorrido metinero completo porque también obviamente hay que escribir a los capitanes bestiales porque a lo mejor y de eso no sale una churica en colmar y bueno hay mucha fuente de ingresos en la city 2 que bueno ya no más le va a tocar pues tener suerte para encontrarme tiene porque lo que estoy viendo pues a esta hora que ando yo grabando pues hay bastante gente hay bastante gente mira aquí me encontré una veta de oro estás como he dicho no son la gran fuente de ingreso que diga tú vale mucho el mineral no pero sí que lo vale o sea lo vale por el tema de las misiones diarias ustedes cualquier veta que vean ustedes recojan ustedes depende en la iglesia picotén en la empanada todas las vetas lo que estoy viendo que la chamana trae mucha suerte y me está dando demasiado mineral a comparación del guerrero ya me gustaría yo irme a leer la suerte con la anciana ahorita y que me salga que el guerrero tiene menos suerte que la chamana o que la chamana tiene muy buena suerte porque este podría haber cazado un mito en podría cazar yo un mito metinero y está que la suerte de la anciana influye en la minería también entonces pues habrá que ir a tocar es porque donde la chamana me diga que tiene algo de suerte o que tiene muy buena suerte y el guerrero me salga que tenga suerte normal o que tiene mala suerte este pues ya tocaría ir viendo situaciones ahí no pero bueno la chamana me ha dado 44 y el guerrero me ha dado 36 así que tampoco es mucha la diferencia no pero con la otra de ahorita así que hubo bastante diferencia bueno ya 89 no ya es emparejaron esto con esta venta bueno a lo que quería llegar yo con estas vetas es que mínimo por beta entre los dos personajes vamos a sacar 200 de mineral mínimo como puede ver aquí si yo llevo 181 y en la otra llevo 71 mínimo vamos a sacar por beta de obviamente que si ya le queda muy muy poquito tiempo por no verdad pero si le agarramos con un tiempo considerable como esta y la otra que agarramos ahorita mínimo vamos a sacar 200 de mineral entonces ahorita vamos a ver cuánto sería por cada mina que nosotros encontremos por más fea que esté ya sea la deja de que la peor ya te digo que la deja de aunque bueno también podría ser la de cristal que eso está peor pero bueno de aquí de la city la peor sería la deja de ya de ahí nos podría salir ébano que esa no está tan peor este y nos podrían salir en las de perlas creo que también sale aquí y entre otras no llevamos 210 cerraditas y en la chamana seguimos con 71 es decir que pues tuvimos ahorita menos suerte con la chamana en esta beta y en la otra tuvimos más suerte con la chamana así que bueno terminemos con esta beta lo que estoy viendo es que esta beta la agarré nuevecita es porque ya ha durado era lo que llevo con el guerrero la chamana sigue con 71 esta la agarramos nuevecita yo creo que acababa de respawnar cuanto era una beta no tengo idea nunca le he sacado yo este tiempo porque nunca ha sido mi fuente de ingresos principales andar vetando este pero pues en este caso pues renta bastante no y bueno como puede ver falla más que lo que pica obviamente falla más que lo que pica mira que llevamos casi 400 llevamos en casi 400 y en esta llevamos 240 ya medio se compuso de picoteadas con esta llevamos 44 y con este llevamos 50 y vamos ya entonces pues ahí va ahí va el borlote ahí va dando ahí va dando sus frutos siniestros ya verán ahorita al final cuánto ya vamos a sacar de aquí y como les dije esta beta la agarré yo creo que la agarré recién respawnada recién respawnada porque ya duró bastante bueno ya se borró como le dije ésta salió demasiado rentable salió justo lo iba a tirar y que venía el del manis y dije no 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 me lo van a robar sacamos 246 745 ojo con dos personajes porque si eso lo hubiéramos hecho con cuatro cuentas o más recuerden que esto aquí tienes un límite de 10 cuentas por correo así que podría eliminar tu con 10 personajes si quisiera eso ya está muy enfermo pero nada te lo impide a no ser que tengas una computadora muy mala que bueno entonces sí que hay formas de interés mira esta es la de plata y si vale bastante es así vale bastante entonces este hay muchas formas de hacer ya en la city 2 para la gente que sea otra vez nomás me tiñando te la pasas en las 22 tuyos fueron más puro pincitido no debes de otra cosa mira déjame decirte que aquí ya verás tú el jancito que me voy a hacer yo en un ratito que no me has andado vetando rompiendo uno que otro me tin sido que rompí por ahí y haciendo más nada no espero y ésta esté recién repauneada igual que la otra para que me dé también le perdía 600 de plata porque está así que vale bastante de ésta el refinado si mal no recuerdo está en 17 kk así que el mineral por ello el mineral siempre vale 200 la mitad de lo que vale un refinado es decir que si el refinado está en 17 el mineral te va a costar la mitad por 200 no es decir que te va a salir como entre 8.5 por los 208 millones por 200 de plata y no son mentiras mía ni mucho menos ahorita vamos a ver cuánto dinero yo creo que ya con esta última beta ya completamos todo lo de la city 2 no lo que es minar lo que es vetar y lo de los fragmentos del dragón es decir lo de la alquimia pues nada más hay que juntar las 10 alquimias de éstas metineando o farmeando para la primera vez y luego hay que irlas a entregar y éste ya con eso te vas a ir haciendo corta con y corta con pero bueno de eso de lo de la alquimia ya hay un vídeo también detallado sobre la alquimia no hay que ir a verlo como farmear alquimia y todo eso no por eso les dije yo que ocupamos los cinco monitos niveles 30 para hacer la alquimia con todos los monos esta no me dio lo suficiente me dio 59 me dio 17 bueno esta esta que si me rentaba no me dio ni los 100 pero esta que si me rentaba haberla hecho pues lamentablemente fue con la que más mala suerte tuve no forma más fácil es de encontrar las vetas tú como puedes ver haciendo el mapa más grande lo pones aquí y ahí dice que es el vendedor ambulante no pero lo puedes traer así de este tamaño y así tú te vas buscando pues metines si llegas a ver un puntito verde hay un 99% de probabilidad de que sea una beta o que sea un npc o sea el 1% que sea un npc y el 99% que sea una beta así que bueno este chaval ya lleva ratote ahí desde que empecé el vídeo casi casi así que bueno vamos a proceder a ver qué encontramos primero si una beta o un metín que ya les digo yo que la neta sale más rentable andar minando que andar metineando en la city 2 pero pues aquí es el combo como les dije aquí es un combo de aprovechar pues lo que es la metineada lo que es la veteada lo que es sacar lunas este y todo lo que ya les mencioné no pero bueno como puede ver aquí está una beta de ébano esto también es buena esta también es buena vamos a ver si logramos de perdida sacarnos unos 200 entre los dos monillos y pues a ver qué rollo ya con esto ahora sí ya no vamos a despedir este ya cada quien aprovecha la metinidad como quieren metineando esté haciendo fragmentos haciendo cristales de energía o haciendo todo no haciendo todo lo que acabo de mostrar a mi punto de vista está la mejor forma de hacer dineros aquí para mí la mejor forma de aprovechar la city 2 es al nivel 35 por todo lo que ya mencioné es decir que ojo si yo hiciera esto toda la semana se borró la chingada y no me dio ni una vez si hiciera esto toda la semana sacaríamos bastante pero bastante ya me y ya verán mira esto metón con este metín nos vamos a despedir en donde está el método a donde se marchó bueno con este método le vamos a dar a la metinidad siniestra y vamos a ir a ver los precios para poner tiendas y ya está bueno no hubo éxito en la vida ahora si jugué la tortuga para siri 1 bueno ahí les va precios vamos aquí a donde dice pesca y minería vamos donde dice minerales y le vamos a dar así tal cual como puedes ver en este 200 serían tres acá en este también 200 serían tres acá que ya te digo yo que estos dos son una basura literal pero bueno la gente los usa para lo de la alquimia diaria 200 de estos como puedes ver son 200 este no sé si cuente o porque está tan barato no sé si cuente para lo de la misión diaria acá están como puede ver 3 millones por 200 3 millones por 200 este es el mismo que los está vendiendo y se me hace que los está vendiendo muy baratos y como puedes ver es el mismo chaval o pero si te fijas es puro mineral feo puro mineral basura literal este son para las puras misiones y aquí ya cambia la cosa porque este es mineral funcional es decir que el mineral de oro blanco pues si fuese funcional estos son literalmente basura esto si es funcional 4 millones por 200 4 millones por 200 4 millones por 200 como puedes ver 4 millones por 200 4 millones por 200 solo blanco lo blanco lo blanco lo blanco lo blanco perlas ébano 4 500 por 200 4 500 por 200 el tronco fósil que también lo podemos encontrar en la city 2 5 millones por 200 5 millones por 200 ya verás tú si los casi 800 que saque de oro hubieran sido de manera de madera fósiles ya verás tú el de cielo pues está igual el de cielo el de cielo del cielo 5 millones por 200 y como puedes ver todos están en 5 millones por 200 la mayoría los de oro que son los que sacamos nosotros ya verán mira el más barato está en 6 millones por 200 no es el mineral y ahí mira otra vez señores por 200 etcétera etcétera y como pueden ver hay muy poquito siete páginas de mineral es demasiado poco en siete páginas de mineral es demasiado poco es decir el de jade no tengo idea porque me acabo de acordar que ahora últimamente los ninjas sí que usan el collar de jade así que el de jade yo creo que lo voy a poner al mismo precio que los demás este si se vende que bueno y si no se vende pues ya les diré en la próxima semana en el próximo vídeo como quedó lo de los precios pero bueno por lo menos ya vimos que hay bastante y si te fijas no había mineral de plata pero ahora vamos a los refinados pues íbamos aquí a mejoras y vamos donde dice piedras como les dije es que no hay minerales de estos pero mira lo que vale esto lo que vale esto ya ves tú que no completamos el plata nos quedamos con 76 pero mira como les dije los minerales más caros se supone que deberían de ser estos el de madera refinado de madera también debería estar un poco cariñoso como puede ver está en 5 500 que lo que vale 200 de esto o sea 200 minerales te vale lo mismo que el refinado este tipo bueno los minerales más caros son estos mira este también está en 13 el verdadero ya está en el tema de la minería porque el mineral de cobre el mineral de plata el mineral de madera lo consigues por toda la city 1 por toda la city 1 ahora vamos a los otros mejoras y le vamos a poner aquí en otros energía energía fragmento de energía ya verás tú lo que valen 200 fragmentos de energía 4.888 y todos son del mismo en ojo todos son del mismo que se está haciendo rico millonario aprovechando el bug y ya de aquí están estos en 5 9 9 9 9 este le está bajando demasiado el precio está bajando demasiado el precio y hoy ha venido con el personaje principal hasta en 7 millones de 100 por ciento real no fe si te fijas son muy poquitos o sea venden pero venden ya montones pero son los mismos mira ponen a lo bruto y se van haciendo la competencia va bajando va bajando va bajando ya te digo yo que rentable sale hasta en 3 millones y a venderlos en menos de 3 millones ya no sale rentable 3.53 millones todavía te lo paso como diciendo soy un hambreado nuevo voy iniciando y me urge el ya no pero pues ya como un viejo como fuente de ingresos pues no 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 entonces bueno si sacamos cuentas y se nos venden como yo estoy diciendo que se nos van a vender aquí serían 4 millones aquí serían otros 4 millones es decir que en total tendríamos aquí con los puros minerales hoy hicimos suponiendo que se vendan en esto no si no ya les haré saber en el próximo vídeo 4 8 12 16 18 que acá en puro mineral dicho que acá en puro minerales que si hubiéramos buscado betas que hubiéramos encontrado de plata o de cobre en lo que sacamos esto hubiéramos hecho muchísimo allá en muchísimo muchísimo más ya y bueno ya como extra la polimorfa hasta que vale 5 millones que no la cheque pero vale 5 millones y esto pues valen 5 millones igual 4.888 algo así que no completamos los 200 pero eso ya los haremos poco a poquito mientras estemos metineando y haciendo todo eso y bueno lamentablemente esto no los completamos pero bueno ya los iremos completando en el próximo vídeo no qué bueno ahora sí como les dije tarea que toca esta semana entonces esta semana lo que toca es subir la chamana a nivel 35 la mía no de tanta bronca porque es nivel 31 y subir los otros cinco alternos al nivel 25 yo en este caso no voy a subir este porque este ya va a nivel 66 pero lo voy a tomar como si fuera un personaje nivel 25 no entonces bueno como les mencioné tarea para esta semana subir la chamana a nivel 35 y subir los otros cuatro personajes alternos al nivel 30 es decir este pues yo no lo puedo subir porque 66 pero lo vamos a tomar como si fuera un personaje de los niveles 30 no este hay que subirlo al 30 este que subirlo al 30 y este hay que subirlo al 30 a hacerle la misión de la jinge para que aproveches el bug sube los todos al 30 sube los todos al 30 en lo que andes haciendo la jinge de todos serían 250 que acá como mínimo en los cinco anillos más los cinco braceletes de plata más los cinco collares de oro no más lo de los cinco zapatos del nivel 23 creo que era la misión no entonces ahí ya tenemos bastante ya en ahí en los cinco personajes estos no entonces mientras estemos haciendo la jinge podemos minar que nos encontramos una vetita de la que sea la minamos que nos encontramos una vetita de la otra la minamos te llevas tu chamanita que bueno ya debería tener tu chamanita te llevas tu chamanita y pues vas a tener que andar correteando el mono cada que encuentres una vez una beta llevarte la chamana corriendo para allá que al cabo el caballo es gratis no te lleva la chamana y te vas poniendo a minar con los dos personajes al mismo tiempo mientras vas haciendo la misión de la jinge y así pues va matando muchos pájaros de un tiro y te vas forrando en billete siniestro no entonces para la próxima semana yo ya debo de iniciar el próximo episodio con las misiones de los anillos hechos si no es que lo más seguro que ya hay hasta ya vendido los anillos y aparece con el puro yang de los anillos no ya le digo una semana va sobrado para hacer los cinco anillos aunque bueno ya llevamos una semana atrasada porque este ya lo hicimos la semana pasada estos cuatro que tenemos aquí son para esta semana así que bueno tampoco es que no la vayamos a tardar mucho no ponle que te hagas uno por día y en cuatro días ya te hiciste los cuatro anillos restantes y pues mientras vas minando y vas haciendo todo eso pero bueno yo no voy a minar porque no voy a grabar o sea no yo no vamos voy a dedicar a hacer únicamente los anillos y voy a dejar a punto de entregar recompensa porque a lo mejor ahí si me da un bono bueno el anillo pues no me da bonos el anillo me va a dar el puro anillo y ya está pero lo que es el bracete de plata el collar y los zapatos eso los voy a dejar pendiente de entregar para eso si meterlo en el próximo vídeo o sea grabarlo en el próximo vídeo porque si no imagínate que me salga algo con un bono mamadísimo cinco mil y me ganó cierto yo porque lo pasaste nombre cálmate luego tipo bueno pero les ha gustado espero les sirva se agradece mucho una me gusta a ver si llegamos a las 200 me gusta en este episodio y pues ya en el próximo capítulo ya veremos cuánto ya dice y ahora sí lo que toca que es pues lo que es pendiente de la alquimia no pues para eso no lo quise hacer con uno por eso quiero los cinco personajes así que bueno si quieren códigos para entrar al tiger ghost pídamelos por instagram así que bueno besote en el medio remunerado el cuerpo la vemos en un próximo vídeo bye papus bye y y y